Hoy quisiera recordar tu nacimiento Meditar en lo que has hecho por amor Prepararte a algún lugar por si quisieras tú quedarte No quiero ya ignorarte nunca más Y aún suene gloria a Dios en las alturas Hay en la tierra paz y buena voluntad Pues ha nacido el Rey del Cielo, Dios con nosotros Emanuel El prometido salvador que en poco tiempo ha devolver Que suene hoy su nombre en todas partes Que el mundo entienda que la solución es Él Que en Él la vida es diferente Que en Él la vida es de valor Que sólo Él llena de paz Y de alegría el corazón Y de alegría el corazón Y de alegría el corazón Y si de Nazaret salió algo bueno Un Dios de amor que también es un carpintero Hoy mi Jesús te doy mi vida Para morir por los demás Tu salvación, tu Navidad Hoy mi Jesús te doy mi vida Para morir por los demás Para que acepten tu regalo Tu salvación, tu Navidad Amén Ay, Dios mío Amén Amén Amén